Hola a todos, ¿cómo están? Antes de hablar de las series que vamos a hacer, voy a explicar algo. Hace dos días que no puedo entrar a mi cuenta de PlayStation Network porque dice que estaría en un proceso de no sé qué. Así que quería saber qué pasa y si a ustedes les pasa lo mismo. Y bueno, lo que les quería decir es que volví. Volví a hacer gameplays, voy a hacer porque dije que me iba a ir por unas cuantas semanas de vacaciones, pero volví. Y bueno, eso es lo que les quería explicar. Y bueno, nuevas series, voy a ver si puedo grabar. Alme, Arkham City. Y el fallo de The Walking Dead es que me salió un error de Faltel Games, tuve la compañía. No sé cómo solucionarlo, yo voy a ver. Voy a contactar con un amigo que me ayude. Y bueno, eso es lo que les quería decir sobre las nuevas series. Y bueno, espero que estén bien y quédense viendo la partida, cómo les va. Y cómo me va a mí. Veamos si puedo subir más rápido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!